Quien está llevando la interlocución con el Partido Popular para la renovación del Consejo General del Poder Judicial es el gobierno en el área que le corresponde esta materia. En este caso, Justicia corresponde a un ministro del Partido Socialista y la relación y la negociación se lleva así como gobierno y el ministro nos representa a todo el gobierno. Si el paso de la política a la fiscalía, hay que recordar que la fiscal general es fiscal de profesión, quiero decir que previamente pasó de la fiscalía a la política y de la política vuelve a la fiscalía. Claro, esto deberíamos extenderlo, esta apreciación, a todos los casos, pues, que ocurren en el ámbito de la magistratura, en los diferentes cuerpos de la magistratura y del Poder Judicial, no solamente cuando nos gusta la persona. El Partido Popular tiene muchísimos antecedentes de magistrados en la política y de la política a magistrados nuevamente. El Partido Popular tiene muchísimos antecedentes de magistrados en la lista. El Partido Popular tiene muchísimos antecedentes de magistrados en la lista. Gracias por ver el video